No te dejes solo en casa La soledad está sola y canta Siempre se acuerda de cuando estaba Tus caricias nos miramos Y mis manos van bajando por tu espalda Hace tiempo que no veo a nadie Y el cigarrillo que me está notando Siempre me acuerdo de cuando estaban Tus caricias nos miramos Y mis manos van bajando por tu espalda Y canto en la luna que brilla en el lago de la decepción Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación Y canto en la luna que brilla en el lago de la decepción Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación Y canto en la habitación Y canto en la habitación Son mis amigos imaginarios Y siempre das cuenta de cuando estaban Tus caricias en la luna que brilla en la luna que brilla en el lago de la decepción Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación Y canto en la luna que brilla en el luna que brilla en el lago de la decepción Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación No, no me dejes solo en casa 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 No, no me dejes solo en casa